Excelencia, señor David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, embajadora Mayra Mariela MacDonald, representante permanente de Bolivia, señor embajador Gustavo Gallón, representante permanente de Colombia, representantes de alto nivel de las Naciones Unidas, damas y caballeros. En este gobierno, Colombia ha hecho una apuesta por repensar el fenómeno de las drogas, cuestionando las narrativas estigmatizantes y explorando las posibilidades que abren los usos alternativos de las plantas. Desestigmatizar la hoja de coca pasa por garantizar los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos cuya relación con la planta está ligada a la subsistencia misma, a su identidad cultural, a su historia y a su ancestralidad. Son sistemas de conocimientos tradicionales comunes a todos los pueblos indígenas de la región andina y aceptados por los pueblos campesinos y afros. No en vano, el 19% de los cultivos en el país están en tierras de comunidades negras y el 10% en resguardos indígenas. La experiencia desarrollada por cada pueblo a partir de los usos ancestrales de plantas como la hoja de coca superan la visión prohibicionista contemporánea de la política de drogas que hasta ahora se detiene. Los sistemas de conocimiento tradicionales que son conexos con la planta de la coca son comunes a todos los pueblos indígenas de la región andina y aceptados por los pueblos campesinos y afros. Es decir, es una matriz de conocimiento común. Promover los usos no psicoactivos de plantas como la hoja en clave de derechos humanos y justicia social implica que los cultivadores, 70% de los cuales dependen de este cultivo para sobrevivir, sean los principales beneficiarios de este mercado. La revisión crítica de la actual clasificación de la hoja de coca que adelantamos con Bolivia es sólo un paso en el camino que hemos emprendido para cuestionar un sistema en el que los impactos los sufren los más vulnerables, en el que los derechos humanos, la protección del medio ambiente han estado siempre en un segundo plano. Agradezco el liderazgo de Bolivia y reafirmo el interés de Colombia de trabajar con todos aquellos que buscan superar un claro error histórico. Muchas gracias.